¡Gracias! 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 Estoy muy contento de haber aceptado el estudio de la serie titulada Revelación de Esperanza parte 3.1 El tema que estoy tratando ahora es titulado Revelación su señal de más grande de fin de tiempo. Ahora bien que se ve en el mundo ahora, voy a mirar así que la gente se confunde. La gente se espanta de toda la cultura. No te preocupes o no te piensas en el futuro. No te apuntes en un mes, ¿qué es lo que viene después? Bueno, el libro de Revelación claramente revela Dios su plan para el futuro. Voy a repetir el lema de la serie aquí conmigo. Si la Biblia no te piensas, yo quiero. Si la Biblia no te piensas, yo no quiero. El libro de Revelación está comenzando a acabar con el glorioso venido de Jesús. Revelación 1, versículo 7 Si la Biblia no te piensas, yo no quiero. Si la Biblia no te piensas, yo no quiero. Si la Biblia no te piensas, yo no quiero. Si la Biblia no te piensas, yo no quiero. Si la Biblia no te piensas, yo no quiero. Si. La Biblia es el Dios que lo manda a ti para resolver el problema del mundo aquí. Revelación 1, versículo 7 dice claramente Y el otro capítulo de Revelación está confirmando la cercanía de las dos venidas de Cristo Jesús. Revelación 22, versículo 20 Y el otro capítulo de Revelación declara y dice que te dice ¡Seguro que te viste pronto! ¡Amén! ¡Bien, Señor Jesús! Revelación 22, versículo 3 de la frase ¡Me viste pronto! Y un poco de revelación, mi amigo y amiga Te vibra con expectación, con vitalidad Anticipación que pronto, tú y promesas de Dios lo guardo cumplir y Jesús lo regresar. Pero tengo una pregunta ¿Cuál es lo que está listo? 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 ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres tiempo? ¿No leyes a pensar que la venida de Jesús está cerca? ¿No leyes a confiar que su venida lo está lista? ¿Tiene alguna evidencia de entender el Bible que la venida de Jesús está cerca? ¿Que el hombre y el abuelo por mirar la venida de Jesús personalmente? ¿Cuál señal tiene para Isaac? Si voy a llegar a decirles y preguntarles aquí, me quiero saber que la nota también es promesa con la punta y preguntarles aquí. Jesús, el discípulo, está en la punta, pero ¿cuál señal está mostrando en su venida? ¿No hay bien cerca de Jesús y apuntarles? En Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿Cuál señal nos mira como está cerca de bien y que el fin de tiempo está cerca de llegar? Y en Mateo capítulo 24, Jesús está describiendo más de 20 señales de su regreso. De una presentación grandiosa. Jesús mezcla el evento en asociado con la caída de Jerusalén de los años 70 después de Cristo, que no tiene lugar en el fin de nuestro mundo. Él da una señal de su regreso con la sociedad de un mundo religioso, de un mundo político, de un mundo natural y también de un mundo de clase alta. Él promete el señal de aquí de un mundo religioso. Jesús dice que el primer fin lo tiene cristiano en falso y profeta en falso. En Mateo capítulo 24, versículo 24. La Biblia dice que el primer fin lo tiene que pretende decir el Mesías y el profeta lo lanzó. No muestra un señal grande y que hace un milagro para así desviar hasta el escogido de Dios, si es posible. Para mí que el venido de Cristo, mi amigo y amiga. Vamos a ver una explosión de interés de un líder religioso que está rebando, rende en el leofo y la palabra de Dios, de un señal y un milagro en falso. Quiero decir que no está diciendo que un milagro funciona? Quiero decir que el sonco abierto con la razza y el milagro con la persona y la bien de Dios. Por lo que tiene otro origen detrás de un milagro también. La Biblia dice que el espíritu no es malo por la razza y el milagro. En la Revelación capítulo 16, versículo 14. La Biblia dice que el demonio está en falso. El demonio está en falso. El Señor es una señal milagro. Él nos va a hacer un rey en el mundo para reunir y la batalla sobre el gran día de Dios Todopodero. La Biblia está demostrado en el versículo aquí. El profeta del falso lo usa, el milagro del falso, como prueba de indicar la verdad del verdad. Pero es señal que aquí lo está inspirador del demonio para engañar la mujer y la muerte. No es falso. Más tanto el milagre falso parece que es un original, más fácil está para escuchar mi amigo y mi amiga. Cuidado si cualquier líder religioso y babbo leo fuera de la Biblia. Cuidado si cualquier gente está cerca de vos y dice que no hay señal milagroso y que no hay cura de la gente pero no hay señal de la Biblia. Cuidado. Pese de cada estudio, te invito a escribir cada versículo y buscar de mi propio Biblia. No hay que mirar lo que te compartes con vos, te viene directamente fuera de la Biblia. Por eso, si tienes alguna pregunta tocando la parte de vosotros, manda vos preguntas para mí libremente. Si tienes una petición de oración también, manda vos. y a mí por reza para vos también. ¡Gracias para estudiar junto conmigo y tener otra oportunidad! Serri de esperanza. Revelación de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!